Y sin decirte no, tú eres mi vida De barrio pero vale más que un Lamborghini Vale mucho más natural pero no le caben en la mini Si enamoro de mí yo me enamore de ella Ella, la, 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 quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia na' Ella siempre está por mí cuando hay mucho y no hay nada Y es mi fantasía para esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Prendemos y no pamo en un fly Ay, es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o Snipe Si es en Medallo o es en Dubai Siempre el mismo va Y sin decirte no, tú eres mi vida De barrio pero vale más que un Lamborghini Vale mucho más natural pero no le caben en la mini Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella De ella, la, 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 la Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia na' Ella siempre está por mí cuando hay mucho y no hay nada Y es mi fantasía para esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Prendemos y no pamo en un fly Ay, es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o es Nike Si es en Medallo o es en Dubai Siempre el mismo va Adiós Adiós Adiós